Buen día, buen día, buen día. Buen día para todos, todas y todes. Un discurso correcto, equilibrado, autocrítico, propositivo, que fue capaz de pasar absolutamente por todos los temas de la vida nacional. Pero francamente les digo que hubo una frase contundente que nos hizo parar a todos sobre nuestro orgullo con una enorme dignidad nacional. Cuando Alberto dijo, he instruido a que se haga una querella criminal para saber quiénes fueron los responsables de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra historia recuerda. Se robaron más de 40.000 millones de dólares. El gobierno maquista que hoy tenemos que pagar todos los argentinos tomaron préstamos de espaldas al Congreso Nacional y de la población toda y que posteriormente fugaron del país. para los que nos da un profundo asco ver a Macri jugando al golf y paseando por el mundo, al Toto Caputo comprándose una mansión de 30 millones de dólares en Miami, lo mismo que miramos asombrados en las cárceles argentinas que están llenas de ladrones de celulares o de bicicletas, nos causó una profunda conmoción el anuncio que esperamos que no se quede solo en palabras. No queremos chamullo, queremos hechos. que el año que viene, cuando Alberto Fernández vuelva al Congreso Nacional a inaugurar el nuevo periodo anual de sesiones ordinarias, podamos ya tener a esta banda de fascinerosos con Macri a la cabeza encerrados, por lo menos con prisión preventiva en las cárceles argentinas. He podido constatar que un preso, en este caso de Las Villas, el Dani de la Boca, hacía cuatro años que estaba en la cárcel en mi pabellón B, módulo 1 de CELSA, porque una noche de borrachera, él y tres de sus amigos se habían robado la rueda de un auto. No digo que lo que el Dani hizo está bien, pero hacía cuatro años que por esta razón estaba tirado en una cárcel. Cárceles donde solo están los hijos de los pobres, los trabajadores y la clase media. Nunca vemos allí a los que vaciaron la Argentina, una y otra vez. Esos gozan de una extraordinaria impunidad. Quiero recordarles que el caso de corrupción más grande de la historia fue el megatánje, donde estaban imputados Melconian, Cavallo y Skrushenegger, que prescribió por el solo paso del tiempo. Hubo anuncio y promesa de todo tipo que valoramos, claro que valoramos, con serena esperanza. Alberto Fernández impulsa la emergencia de los servicios públicos, la reformulación del Consejo de la Magistratura para despolitizar ese ámbito, la producción de cannabis medicinal, cambios en el impuesto a la ganancia, compras nacionales de medicamentos, compras públicas para la innovación, inversión agroindustrial e industrial, viviendas, barrios, jardines maternales. Ojalá que todo esto lo podamos hacer, de verdad. También enviará un proyecto de ley para desdolarizar las tarifas para que los costos sean en pesos. Sinceramente, creo que Macri y la banda mafiosa por endeudamiento vaya a la cárcel y la promesa de desdolarizar las tarifas de servicios públicos, de luz, agua, gas, quiera a Dios que se cumplan. Creo que son las promesas indudablemente más potentes. Empuja una reforma judicial donde él dijo, Alberto, el poder judicial está en crisis. ningún funcionario judicial paga impuesto a las ganancias. Y en el caso de los miembros de la Corte Suprema es casi imposible acceder a sus declaraciones juradas. me causa malestar, lo admito. En la Argentina hay un fiscal procesado por espionaje que anda como si nada hubiera pasado y no se le aplica la doctrina del poder residual que recomendaba su detención. Es cierto, su poder no es residual, es tan gente. Viendo todo esto quiero pedirle al Congreso que asuma el rol de control cruzado sobre el poder judicial. Alguien que tiene que ocuparse de lo que ha ocurrido. Hace años que vengo advirtiendo estos despidos. Vivimos tiempos de judicialización de la política y de politización de la justicia. Elevé hace un año un proyecto de ley para que se reforme el Fuero Federal. Espero que obtenga la sanción total. También sería importante que se trate el proyecto para designar el Procurador. Espero que se trate, reiteró. Esto fue la jornada de ayer. Alberto tan parecido a Cristina, por lo menos en el discurso. Habrá que ver si en los hechos tenemos el coraje político, la decisión de no tener un millón de amigos y de ir a fondo en un año clave, en un año electoral, en toda esta agenda que aplaudimos de pie y que fervorosamente deseamos que se materialice. Un abrazo grandote hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!